Oh, suscríbete al canal, que es todo gratis Suscríbete al canal Que te suscribas, te he dicho Que para, chavales, hoy estamos en un nuevo vídeo de Roblox Estamos hoy, chicos, en Dragon Blox Mira, mira, ha cambiado la pantalla, ¿eh? ¿Por qué? Porque estamos ya en la update 16, chavales ¡Au, patro! Vamos a ir a ser recompensado ¡Oh, guapa! ¡Madre mía de ruido que está haciendo la peña aquí! ¡Hola! ¿Cómo ha cambiado? Ha cambiado todo Voy a irme para arriba Para dejar de escuchar los ruidos Me cago en la... ¿Qué ruidos, madre mía? Voy a subirme aquí arriba Aquí no creo que escuche nada, ¿no? Aquí, chavales, al lado de la luna Update 16 aquí en Dragon Blox Y, por supuesto, update nueva ¡Código nuevo, chavales! Así que venga, vamos al lío Vamos a cajear este último código que ha sido publicado Aquí, en Dragon Blox Para cajear los códigos de este juego Tenemos que darle aquí a menú Tenemos que darle aquí a ajustes Tenemos que darle aquí donde pone Redding Code Y aquí, chavales, donde tenemos que poner los códigos del juego El último código que ha sido publicado aquí en el juego es este Update 16 is here Admiración Vale, imagino que como todo, ¿no? Nos dará Revert y Gol Y oro Vamos a cajearlo, chavales ¡Oh, no, 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 no! Me ha dado 3 Skill Reset Point 3 Revert y 15 de oro Piazo de code, chavales Piazo de code Ahora vamos a comprobar los códigos de mayo Que todavía creo que siguen funcionando, ¿vale? Porque todavía no han salido los códigos esos que salen siempre De todos los meses Así que vamos a comprobar si funcionan estos códigos o no, ¿vale? Bueno, el código que os dije hace un par de días fue este May 2023 Revert and Gol Code Week 5 ¿Vale? Que este es el último código que había sido publicado Que sigue funcionando, ¿vale? Porque pone aquí You have already read in this code Luego tenemos los de siempre, chavales El 400m plays Admiración ¿Vale? Vale, que va a estar activo durante todo 2023 Bueno, según nos comentaron en el Discord del juego Así que este sigue funcionando Y los dos códigos que salieron en mayo fueron estos May 2023 Free Skill Reset Admiración ¿Vale? Que sigue funcionando Y May 2023 Free Revert Admiración ¿Vale? Que este imagino que también seguirá funcionando Exacto Estos son, chavales, los códigos que hay actualmente activos en Dragon Blocks Seguramente saquen más códigos Y estos códigos que he dicho ahora mismo ya dejen de funcionar Pero de momento es lo que tenemos, ¿vale? Así que nada, chavales Hasta aquí el vídeo de hoy Voy a dejar un par de vídeos más para ir Para que sigáis viendo el vídeo del canal Si te gusta mucho mi contenido Y te gusta mucho Dragon Blocks Tienes que regalarme un like al vídeo, hombre Dale like, que es gratis Dale like, hombre Dale like, que te meto, eh Y nada, chavales Me despido Hasta el próximo vídeo Adiós